Desde Unirío venimos con todas las producciones propias del editorial y también traemos las producciones de las otras editoriales que tenemos diariamente en la librería. Por supuesto, no las que nos vienen a visitar, editoriales, compañeras que participan de la librería, que están acá, esas producciones no las traemos para compartir los espacios, pero sí lo que encuentran habitualmente en librería, más toda una colección nueva que acabamos de recibir, que es del Búho Rojo, que consta en cuatro o cinco editoriales infantiles muy lindas, desde libros de tela, cocidos, hasta, bueno, libros tapaduras, de aventuras para los más grandecitos, así que, bueno, está lo que encuentran en general en la librería. La verdad es que está súper linda, estamos comenzando, pero la vemos, es la segunda vez que participamos, segunda o tercera, está como muy organizada, los espacios están bien dispuestos y, bueno, me parece que están bastante complementados los están. Hay propuestas reinteresantes que no se consiguen en las librerías habitualmente, por eso es bueno que puedan participar y que puedan ver lo que hacen los editores y las editoras independientes. Son producciones re lindas, algunas van desde lo más artesanal hasta las producciones un poquito más en serie, pero la verdad que súper valiosas todas. Son producciones re lindas, algunas van desde lo más artesanal hasta las producciones un poquito más en serie,